¿Qué tal amigos de Casa de Estudio? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo episodio de la serie de Mi Tesis, Mi Meta. Y vamos ahora a estudiar, a aprender, a capacitarnos acerca del marco teórico. Esta es nuestra meta número 5. Vamos a comenzar con esta interrogante. ¿Qué es el marco teórico? Bueno, pues, el marco teórico constituye un grupo de conceptos que van a exponer y a explicarnos el problema que planteamos dentro de nuestra tesis. Se exponen las bases teóricas para fundamentar la investigación que estamos realizando. Ahora bien, ¿por qué es importante un marco teórico? El marco teórico es la razón de existir de nuestra tesis. Es por ello que debe de ser racional, estructurado lógicamente, donde se permita que fluya, que subsista un análisis de los hechos conocidos y ayude a la orientación de la búsqueda de otros datos relevantes. Esto es lo que hace el marco teórico dentro de una investigación. ¿Cuáles son las funciones que realiza el marco teórico? Bueno, pues, primero, va a ayudar a prevenir errores de otros investigadores en el pasado. También va a orientar nuestra elaboración del estudio que estamos realizando. También va a ampliar el horizonte de estudio del investigador, o sea, de nosotros que somos quienes estamos haciendo la tesis, el proyecto terminal, el proyecto de investigación, el proyecto de intervención. Y también nos va a guiar para que nos centremos solo en el problema que se plantea dentro de nuestra investigación. Va a ser también una fuente de inspiración para investigaciones futuras. Y también va a documentar la necesidad y la finalidad de realizar el estudio o investigación. Va a ser el sustento. Lleva algunas etapas, evidentemente, realizar el marco teórico. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que revisar la literatura, o sea, toda la literatura que vamos a localizar, porque allí nos vamos a documentar, vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre el tema, vamos a hacer comparaciones y vamos a seleccionar de toda esa literatura la que mejor se adapte o la que mejor le convenga a nuestro trabajo de investigación. La adopción de una teoría que desarrollaremos durante la investigación, pues va a estar fundada, fundamentada en toda esa selección, en toda esa búsqueda que vamos a hacer en relación a esta literatura. De la literatura seleccionada, vamos a tomar lo más importante, lo más relevante para crear este marco teórico. También, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que redactar el marco teórico. Vamos a utilizar la teoría, la doctrina seleccionada, y procederemos posteriormente a la redacción del marco teórico, apoyándonos en toda esa amplia literatura que hemos ya seleccionado. Como ven, elaborar un marco teórico es un trabajo muy sencillo. Claro, tiene que haber algunas reglas o recomendaciones. Primero, revisemos toda la literatura que podamos. Segundo, no nos presionemos y vamos a tomarnos nuestro tiempo para seleccionar lo que creamos pertinente para nuestro proyecto de investigación o de la finalidad que tenga. Recuerda también, consulta a tu docente, a tu asesor o a tu profesor, quien te esté guiando y quien te esté apoyando en este camino maravilloso para conseguir realizar el mejor proyecto que nos dará, evidentemente, el grado que necesitamos alcanzar y poder recopilar toda la información y todo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera, de nuestra maestría o de nuestro doctorado. Siempre tomen en cuenta que cada parte debe de estar relacionada. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles que nos hagan el enorme favor de escuchar, de ver nuestros videos y como siempre les vamos a pedir que se suscriban al canal, que activen la campanita para que les notifiquemos toda vez que subamos algún nuevo material, que le den like y que compartan. Y bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que ustedes puedan tomar nota de algunas ligas que les pueden ayudar para ampliar más este tema que se llama marco teórico.